Sin compararse con Nino Bravo, yo creo que era único y bueno, como él hacía los temas era especial, no jamás podré ponerme a la altura de Nino Bravo, pero yo creo que con mucho cariño y con muchísimo respeto he podido darle un toque personal y bueno, que cuando la gente lo escuche vea que es un tema de Nino Bravo, pero un tema también que está interpretado por Tamara. Nino Bravo Y la codicia de tener aún más, sin darte cuenta pronto sentirás, perderás la calma dentro de tu alma, lleno de pasiones, lleno de ambiciones, Y no serás feliz, sin darte cuenta negarás, tu odio y tu amigo, y con orgullo mostrarás, lo mal conseguido. Y al verte en un espejo, cansado, solo y viejo, frente a lo mucho que has logrado, Sin darte cuenta pedirás, perdona a Dios. Y al verte en un espejo, cansado, solo y viejo, frente a lo mucho que has logrado, Sin darte cuenta pedirás, perdona a Dios. Sin darte cuenta pedirás, perdona a Dios. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Hola Tamara! ¡Hola cariño! ¡Muy buenas noches! ¡Gracias! Gracias a este programa especial, homenaje a Nino Bravo y por todo.